Más de 1.200 niños de la urbanización Lorenzo Morales en Valledupar se beneficiarán con el colegio y CDI que se construye y que se contempla que esté listo en el primer trimestre del próximo año. La obra hace exactamente cuatro meses que inició, está programada para nueve meses, o sea que nos faltan cinco meses en la etapa de construcción, o sea que es la segunda etapa. Ya la primera etapa que contempló unos tres meses y medio ya fue ejecutado, que es la parte de diseño. El proyecto que tiene un valor cercano a los 11.180 millones de pesos tendrá dos pisos, laboratorios de física, química, ciencias, biblioteca, espacio deportivo, entre otros, lo que permitirá que los pequeños aprendan y se diviertan al tiempo. Es un colegio muy agradable para los niños que pueden aprender muchas cosas de él. Y pues yo tengo dos niños y me gustaría tenerlos ahí para que aprendan muchas cosas, ya para que salgan adelante y sean alguien en la vida. Para este colegio y CDI, FINDETER está a cargo de la ejecución de estudios, diseños, construcción y puesta en funcionamiento.